... Insiste en su empeño de dirigir una república desde Bruselas y antes de que exista la focaliza en el mundo virtual. Puigdemont crea y también cree. Yo soy el presidente de la Generalitat ahora. Solo vislumbra una vía, revalidar el cargo telemáticamente. Una testitura compleja. Soy feliz, pero insubornable. Pero desde la perspectiva Puigdemont posible. No tanto desde la perspectiva legal, porque aunque lograra la mayoría en la votación, no tendría reconocimiento ni por parte del Estado ni tampoco por la oposición parlamentaria. Algo que parece no importar al expresidente de la Generalitat. Huido en Bélgica ha creado su particular oficina política. Su fuga no le impide convocar reuniones. Con un equipo decidido a investirlo presidente. Nosotros proponemos una solución. Junts per Catalunya en intentos de negociaciones con Esquerra para la constitución de la mesa del Parlamento. De momento, sin el PDCAT. Difícil el acercamiento. Pero todo indica que están destinados a dejar de lado las diferencias para unar fuerzas. Puigdemont concede entrevistas, envía mensajes y continúa firme en su convencimiento. Mientras el mapa político catalán aún está sin esbozar. Para que consiga sunusino, entiendes ya compassion. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!